¡Suscríbete al canal! Aquí tengo palos, palos, palos y cuerda. Necesito mucha madera. ¿Por qué? Que ampliar la casa. ¿Vale? Porque soy así de especial. ¿Vale? Así que primero de todo ampliaremos la casa. Es de noche, es lo malo, pero bueno. Venga, voy a... Ya que tengo mi plantación de árboles. Y me voy a quedar con este arma porque la otra es muy lenta. Pero bueno, tira, tira, tira. ¡Oh, oh, oh, oh! Más hueso, mucho más hueso. Venga. Vale. Y ahora plantaremos de nuevo todo esto que estoy recogiendo. Yo creo que nos irá bien tenerlo plantadito. Que no cuesta nada porque es un momento. Y el tema de las armas que voy consiguiendo y demás... Vale, seguro que no se coloca. Hola. No se quiere colocar. Las armas y los gorros los voy a ir almacenando así en plan colección. ¡Qué pesado que eres! En plan colección en cofres. ¿Vale? Cuando haga cofres... Tendré un cofre de gorretes. Que hay varios por conseguir. Y un cofre de... De armas también. Que también hay... No muchas, pero suficientes, yo creo. A ver, muérete. ¡Muérete! Va, perfecto. Perfecto. Con esta madera la vamos a tratar aquí. Vale. Y sacaremos plaquitas. Un montón de plaquitas. Y quiero... Esto. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer otra habitación aquí. Súper épica. En principio no la necesitamos grande, la verdad. Uno, dos, tres. Debería ser. Vamos a ver. Así que la voy a hacer así de grande. No más. Espérate que me meto para adentro. ¿Vale? Le estoy dando una forma de la casa un poco rara, pero mola. Mola bastante. Entonces, aquí lo que voy a hacer son las mesas de grafteo que son para procesar. Esta es una de ellas. Para procesar lo que conseguimos. ¿Vale? Tenemos esta. Ahora haremos otra cosita. Pero bueno. Esto es para hacer la madera. La ponemos aquí. ¿Vale? Luego tenemos para tratar la piedra. Que ahora mismo la vamos a hacer. Y luego para tratar la piel. ¿Vale? Eso es otra... Otro más añadido que necesitamos. Para ello necesitamos... Lo tengo apuntado. Refinar palos. ¿Vale? Cinco palos. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y una cuerda. Y en un wall bench. Que es un banco de trabajo. Los palos. Y la cuerda. Se convierte en un tanning rack. Que... Para que estén un poco separados lo voy a poner aquí. Perfectísimo. Con esto ya podemos tratar... La piel. Y la convertimos en cuero. ¿Vale? Si no me equivoco... Con cuero se pueden hacer cositas. Vale. Ahora no lo veo. Pero bueno. Ya lo investigaremos. De momento... El cuero voy a dejarlo aquí. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le pasa hoy al botón? Vale. El cuero lo voy a dejar aquí. Para almacenar. Y... Me faltaría... Una más. ¿Qué es? Con un... Roca. Necesito roca. De todas formas... Quizá bajemos a la mina. Siempre viene bien. Hacemos una visitita a la mina. ¿Vale? Con roca y un palo hacemos un martillo. Perfecto. Ya necesitamos un chisel. ¿Qué es un chisel? Un chisel es un cincel. Que sale simplemente con un palo y un flint. Perfecto. Estupendo. Y fantástico. Ahora con esto lo metemos aquí. Si no me equivoco. Que si martillo... Roca... Y chisel. Y hacemos un mason block. Esto nos permitirá tratar la piedra. Que ahora la veremos y os la enseñaré. Y ya está. Estas son las tres mesas de crafteo para procesar. Por así decirlo. Para procesar cositas. Y... Ahora vamos a pasar la piedra a bloques de piedra. Que eso está muy bien. Como veis con la piedra ya se pueden hacer más cosas. Como son... Piedras redondas. Que son para hacer una mesa de crafteo. Gravilla. Que más, que más, que más, que más. Un mortero. Bloques de piedra. Y una piedra afilada. Vale. En principio voy a hacer bloques de piedra. Porque necesito. Así que vamos a hacer unas cincuenta. Vale. Y esto así quietecito. Vale. Y ahora mismito. Mismito. Que tenemos por aquí. Por aquí. El zafiro. Creo que tenía zafiros por aquí. No. Pues lo guardo aquí. Los zafiros. Más hueso. El hueso me parece que iremos almacenando. Porque ya no sirve para nada más. Que yo sepa. Que yo sepa. Vale. Tenemos aquí una pala. Opa, pa, pala. Pero piedra. Vale. Y mi idea es. Me voy a buscar palos. Palos, fibras y demás. En vez de irnos de minería hoy. Para cambiar un poco. Voy a investigar un poco lo que hay. Y me voy a ir para la derecha. A la derecha. Para investigar un poco. Piña siempre viene bien. Tener piñicas. Así que. Polletes. Polletes también vienen bien. Pero aquí tú. Venga, polletes. Perfecto. Todo esto me lo llevo. Sobre todo necesito palo. Lana también necesitaré. En un futuro. Así que. Hoy tengo que investigar. Un poco la zona. Lana para hacer cascos. Y demás. Aquí por arriba. Vamos a investigar. Vale. Veo que. Es poca cosa. Llegaré. Bueno. Voy a bajar por aquí. A ver que hay. Hay bastante cosas. Espero no perderme. A ver. Ya os lo digo. Vale. Me gusta el verde. Es donde hay animaletes. Animaletes. No hay nada. Hola. Bueno. Palos. Me interesa más fibra. Para poder hacer cuerdas. Pero bueno. Vamos por aquí. No hay nada. No hay nada. Bueno. Esto es flint. Que siempre viene bien. Lo pillo todo. Pues no hay nada. Hemos vuelto. Así que. Voy a hacer izquierda ahora. Por aquí no hay nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero bicho. Uf. La comida. Colegas. La comida. De momento voy a comer. Esto. Que es lo que tengo a mano. Y los bolletes cocinaos. Vale. ¡Tome! Esto es culpa de mi ratón. Que lo tengo pocho. Vale. Estupendo. Ya hemos comido suficiente. Yo creo. Pero me gustaría encontrar animales. Animaletes. Animaletes. Vamos a ver. Vale. Acaban de aparecer los malos. Seguro. Porque este pequeño rat. Lo noto. Lo noto. Míralo. ¡Para aquí tú! Vale. Animalete. Los cerdos. Nos darán piel. Creo. ¿Puede ser? Sí. Los cerdos nos dan piel. Así que. Uf. ¿Cuántos animaletes para mí? Para mí. Vamos. Ollete también se viene conmigo. Espera aquí tú. Este prado mola. En un futuro también es lógico que incluyan. Tener una granja de animales. Poderlos criar y demás. Así que. Este era guay. Venga. No se ve nada. Vale. Vamos a volver ya. Mato un par de bichos y me voy para arriba. Vamos. Vamos. Vale. Ya está. Porque si no. No veis nada. Y... No puede ser. Esta es la última ya. Y me voy. Venga. Vámonos. Ahora encontrar la casa. Que esto parece muy bien, pero... Vale. Aquí hay más bichos. Eso moda. Casa. Casita. Vale. Estamos cerca ya. Este hueco... Me suena. Aquí está. Perfecto. Vamos a tratarla. ¿Qué haces tú? Casa. Habéis matado al pollo. Aquí hay un pollo. Vale. Vamos a cocinar todo el tema que hemos cogido ahora. Que viene siendo el pollo este. La carne. Carne de cerdo. Tengo aquí un champiñón. Que bueno. No viene mal. Y creo que ya está. Sí. Ya está. Es más. Me voy a comer esto. Me voy a comer el pollo. Perfecto. Y vamos a tratar la... Piel que he cogido. Y pam. Y pam. Vale. La vamos a guardar. Solo que no sé si la he dejado aquí. Perfecto. Ya investigaremos qué hacer con cuero. Vale. Me imagino que gorretes y demás. Pero eso es todo. Hasta aquí el capítulo de hoy. En principio... No. En principio no es seguro. Que en el siguiente voy a hacer la forja. Vale. Que será otra habitación... No sé dónde. Vale. Por aquí. Aquí detrás. Pequeñita. Vale. Muy pequeña. Porque son dos meses de casteo. Tenemos por un lado la forja. Y el... El yunque. Vale. Uno es para hacer bricks de metal y demás. Y el otro es para dar forma a esos bricks. Para convertirlos en... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Qué pierdo? Bueno. Para convertirlos en picos y demás. Vale. Voy a... Coger todo esto. Que está bien rico. Porque todo esto nos vendrá bien en un futuro. ¡No! ¡No te lo comas! Me he equivocado. Bueno. Ha comido ya quizá. Pobrecico. Nuestro pirata. ¡Pirata! Y en el siguiente ya antes de... De seguir con un montón de cosas que hay por hacer. Vamos a hacer la forja. Y... Si no me equivoco... Las armas de cobre. Si puedo. Como mínimo de cobre. Estaría bien tenerlas. Bueno. Ya veremos. Muy bien. Zanahorias. 15 zanahorias. Así que me saco... Debería saber exactamente cuántas hay. Vale. Porque aquí hay 8. 1, 2, 3, 4. Vale. Necesitamos. 4, 5, 6, 7 más. Bueno. 8. Da igual. Y ya tenía semillas. Porque soy tonto. Bueno. Da igual. Ah, que me he equivocado. Me he equivocado. Bueno. Un pequeño fallo lo tiene cualquiera. Vale. Y ahora... Con... Esto. Plantamos trigo. Y aquí tengo más. Dejamos el trigo. Me he vuelto a equivocar, ¿no? Joder. Y ahora lo dejamos todo ordenadito. Que si no, luego se le aparta. Esto es grano. Esto también es grano. Vale. Tomatetes. Tomates aquí. Y esto es de zanahorias. Zanahorias. Tenemos 7 de momento. Que ya... Ha tardado en salir. Pero bueno. Tenemos 7. No está nada mal. Y ya que estoy... Ya que estoy paso la lana. A telas. Esto no viene mal. Y con... Telas y esto. Ya. Aquí perfecto. Lo veo. Lo veo bien. Lo veo bastante bien. Pero bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente haremos la forja. Y yo creo que... Las armas de cobre. Que es lo que necesito ahora. Para no tener que ir haciendo las de flint. Que se acaban en nada. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo de Forsaken Isles. Espero que os haya gustado. Compartidlo. Dadle a like. Y nos vemos en breve con más aventuras. Un saludo a todos. Y venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!